Mi nombre es Alberto Carrillo, me pueden encontrar en mi página de Facebook, en YouTube e Instagram, todos por ese mismo nombre. A mí me ha definido siempre todo tipo de género musical, siempre que sea bueno. Hago letras, música, los acordes, las líneas melódicas, todo sale, todo es un producto mío. El primero es un desconocimiento total, nadie me indicaba donde yo podía registrar mis canciones, que ya tenía bastantes ya, se encontró con Alián Melián y de verdad que nos gustó, nos gustó el performance que tenía, nos encantó y trabajar con él ha sido una bendición. Aparte de gran músico, es una gran persona, una persona que comprende, capaz de comprender no solamente a uno en el plano artístico y en el plano de lo que uno quiere en la música, sino que de cómo es como persona muy bonito, muy profesional, con mucha paciencia, buscando siempre lo mejor. Yo soy artista plástico de hace muchos años y de eso prácticamente vivo. Vivir de la canción hoy en día es muy difícil y los proyectos que tengo con respecto a eso es tratar de no dejar nada que esté dentro de mí y que se quede, como decía nuestro pueblo montañer, que se quede en la gaveta. Siempre que alguien me ha preguntado de los arreglos, de todas esas cosas, siempre le he hablado de Alián, de su compañía y siempre lo he recomendado. Ante todo, lo he recomendado y creo que sí, que ha encontrado personas que han venido, también han salido con un criterio muy bonito porque después me lo han empezado. Mi nombre es Beto Carrillo, me pueden seguir en YouTube, Instagram y muchos saludos, bendiciones. Agradecido a ustedes.